No sé qué tengo, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón puede Solo me cuento más, a ver mi noche A ver mi noche yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Más, más, me quedo de ti Tu rostro es tuya, que no me duele Tus ojos tristes cuando doy parte Más, más, me quedo de ti Estoy tan triste sin poderlo remediar Estoy llorando pues muy pronto partirás Escucha lo que digo luego, hablarás Sobre este letal de verano que se va Se va y nos deja solamente empezar Porque con el verano también cumplirás Te alejarás No es posible, por eso quise enviarte este mensaje en mi canción Para que cada vez que lo escuches Recuerdes al más grande y puro amor Que sin duda, que sin duda es el nuestro Aunque estés lejos Aunque estés lejos, tú siempre tenés esperar Y en cada rostro, sólo el tuyo he de mirar Como amistad para siempre Recordar Estos momentos que me van Regresar Si Regresar Regresar